Corresponde a continuación que Felipe Kass pregunte a Manuel José Santos. Te quiero preguntar a ti, en tu programa tú planteas que efectivamente quieres avanzar en una serie de matemáticas. Te quiero preguntar, ¿cuánto cuesta tu programa? ¿Cuánto cuesta? Voy a llamar. Obvio, esto es muy divertido. No te pregunto. No, no, es que sabes lo que pasa, es que esto aclara... Leí tu programa. Sí, sí, lo voy a decir. Mira, te voy a decir la cifra exacta. 4.344.500.000,5 dólares. Ese es el tema. Tú podrás comprobarlo. Te quiero decir que estás equivocado. No, 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 yo tengo que hacer la segunda pregunta. No, pero te quiero decir... Aquí la pregunta la estoy haciendo yo, ¿verdad? La está haciendo el sexo. ¿Cuánto, tú que apruebas, al igual que yo, todos los años el presupuesto de la Nación, ¿cuánto es el gasto público que aprobamos cada año? ¿Cuánto es? El gasto público. ¿El presupuesto total? Sí. Son como 200 y tantos, 200 y tantos mil millones, ¿sí? Son... Sí, casi 100 mil millones. Pero te voy a decir una cosa. Te voy a decir una cosa que es bien importante. No, pero... Veo, espérame. Ahora contesto yo. Ahora contesto yo. No, pues déjame decirte... No, 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 ¿puedo contestar? ¿Cuándo me acabo? Pero déjame decirme lo tanto. No, porque la señora Borrete voy a ser yo el culpable. José, no me han tratado, pero también a ti te rotaron. No, a mí no me han tratado. Entonces, ¿a quién me está excusando? Estoy... Déjame seguir preguntándole. En tu programa de gobierno, y porque yo te he dicho ninguna de las cosas que le hace mal a la política del populismo, ¿verdad? Entonces... Lo que pasa es que me hace una pregunta y se va a tomar los tres minutos y no le puedo contestar. No me han dejado preguntar. Entonces... ¿Cómo que no me han dejado preguntar? A ver, a ver... Te quiero decir que tu programa de gobierno, tu programa de gobierno, Manuel José, significa un aumento, si es que yo tomo lo que tú dices de gratuidad, de salud, de pensiones, de educación inicial, de 10 mil millones de dólares. Entonces yo te quiero preguntar a ti, ¿qué vas a cortar? Porque además en la página 19 dices que quieres llegar a un equilibrio fiscal. Eso significa que vas a tener que reducir 10 mil millones de dólares para llegar a ese equilibrio fiscal. Página 19 de tu programa de gobierno. Cuéntame, ¿qué programas sociales vas a cortar para llegar a ese equilibrio fiscal? Miren, una de las cosas que es importante cuando venía hacia acá, escuché en la radio, ¿no es cierto? ¿Vas a responder o no? Déjame responder, yo voy a responder lo que quiera. Pero no conté una historia distinta en la radio. Si voy a contar una historia distinta, voy a contar una historia distinta. ¿Qué programas sociales vas a cortar? Hay varios, varios. Diputado, déme de su tiempo al senador para que responda. Responda, por favor. Lo que pasa es que yo no quiero, yo hice, yo la verdad debo reconocer que fui respetuoso y mal educado y lo traté de ministro Pérez. Y te pido disculpas públicas, pero desgraciadamente no quiero comprobar que tenía razón en lo que estaba diciendo a pensarte que fui mal educado. Cuando venía en la radio, yo escuché a un señor que nos ha tratado a los dos, al presidente y a mí, varias veces, bien agresivamente y demagógicamente. Lo siento que somos populistas, etc. Es decir, que él venía y que no criticaba a nadie, pero solo daba idea. Lo único que ha hecho es buscar una trampa en 345 medidas a ver si nos puedes pillar a algunos de los dos. No, no, no. Te quiero decir lo siguiente. Yo no te quiero hacer ninguna trampa. Simplemente te estoy diciendo que cuando uno quiere ser presidente, tiene que saber quién va primero en la fila. Yo tengo un programa de gobierno que está financiado y que tiene que invertir 1.200 millones de dólares en el plan Los Niños Primero en la Fila. Te quiero preguntar a ti, ¿cómo tú logras el equilibrio fiscal y qué programas sociales va a aportar? Yo lo tengo clarito. ¿Cuál va a aportar? ¿Sabes qué? Lo tengo tan claro que te lo voy a demostrar empíricamente. Eso, vamos. Yo fui 20 años alcalde y cada vez que fui, por favor, cada vez que fui candidato, la gente que es la que me evalúa, subí a mi votación. Este señor fue un año o dos años ministro y pregúntale al señor Piñera por qué lo sacaron. Así que, por favor, por algo lo sacaron. Así que, no lo sacaron por bueno. A nadie sacan por bueno. Esto sí lo quiero decirle. ¿Puede responder? No me voy a arrestar para las pillerías. Yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Es que uno no puede, pero no es que tú haces, es que tú descalificas de entrada. Bien, lo primero que dice este señor es que yo no tengo un programa. Yo tengo un programa que tiene 345 medidas. Dije que tenías. Pero fueron, no, dijiste que no tenías. Tú has dicho que no tengo programa, que tengo bases. Yo soy responsable. Yo leí tu programa y se la pega. Yo soy responsable. No corresponde, pues. Si tú preocupas de tu programa, si tú estás jugando al segundo lugar, quieres ser senador, reconocele a Chile que nunca he sido candidato a la presidencia. Déjame descalificar, por favor. No, no, porque tú descalificas. Yo hago la pega. Es súper fácil, señores periodistas, ser candidato a senador. Lo que me queda claro es que, lo que me queda claro es que parece que la república y él es candidato a ser senador. 10 segundos para terminar este programa. Bueno, José, te insisto, yo no quería descalificar, simplemente te diría eso. No, no descalifica. Pero déjame hablar. Simplemente te quería hacer una pregunta. Y uno para poder ser presidente tiene que elegir. No puede ser como la canción de los prisioneros nunca quedas mal con nadie. Entonces tú prometes cosas que no dan. Entonces te pido un poquito más de seriedad porque cuando uno se pone a prometer gratidad universal y después dice en la página 19 Manoel José, por favor. Se nota que te fue mal en la reconstrucción. Por eso que en dichato en Chile vamos perdidos y tú fuiste el creador de dichato. Déjate descalificar. Hazte cargo de tu programa de gobierno y léelo por lo menos. Me hago cargo. Fuiste un fracaso en eso. Trataste de ser candidato a senador. Trataste de ser candidato y no fuiste capaz. Pero primero relajate. No, es que no me relajo. Está ahí un poquito alterado. Pero por supuesto que estoy alterado. Si estamos en el programa de televisión, relajate. Estamos conversando. Entonces te invito a que te relajes y que respondas las preguntas porque no soy capaz de responder las preguntas. Yo quiero decirle a los canales de televisión que cuando hagan debate háganlo con los candidatos presidenciales. No los que dicen públicamente que quieren salir segundo. Jamás he dicho que te voy a ganar el domingo tranquilito contra la salida primero. Así que te respiro. Bueno, ya. Están más que agotados los dos minutos de debate. Muchas gracias. Muchas gracias. Va a tener más tiempo, senador. Espero que haya algún break para que la señora le dé un cariquito. Senador. Gracias. Gracias.